Igor Kurchatov, el hombre que enseñó al átomo a hacer pacífico. En los años de la guerra, dirigió un proyecto nuclear soviético que en aquel tiempo era exclusivamente militar. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos eran el único país poseedor de una bomba atómica en el mundo. El poder de estas armas asustó a mucha gente, pero el Partido de los Halcones quería aplicarlo para que Moscú estuviera dispuesta a dar una respuesta adecuada. Solo cuando la Unión Soviética experimentó bombas atómicas y de hidrógeno, comenzó la era de la paridad nuclear. Kurchatov evitó la amenaza de una guerra nueva, pero fue destrozado por su propia invención. Me di cuenta de lo terrible que hicimos, dijo Kurchatov. El científico pidió que se utilizara la energía del átomo con fines pacíficos y a pesar de la confrontación entre los países a la cooperación. Bajo su liderazgo, fue construida la primera central nuclear del mundo y el primer rompehielos atómico. Las tecnologías militares encontraron una aplicación nueva. Gracias. 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 Gracias.